Saludos, soy Juan Antonio Mesa, ingeniero en recursos naturales y energías renovables, especializado en bombeos de agua. Trabajo para el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día construiremos nuestra bomba de ariete. Sabemos que nuestro querido Perú, al interior del país, tenemos ríos, tenemos riachuelos, canales, acequias. Esa agua que está pasando, necesitamos llevarla a zonas más altas para utilizarlas. Entonces, a través de la bomba de ariete, podremos llevar agua a zonas más altas. Les presento la bomba de ariete. Esta es. El tanque de arriba, que puede simular un riachuelo, está conectado a una tubería, la bomba de ariete, generando una pequeña caída. El agua, que viene desde la parte superior, ingresa por la tubería y es quien empuja la válvula de derrame, que es de color rojo. Acá la tenemos. Al empujar la válvula de derrame, esta genera una onda de presión. Esta onda de presión viaja por el cuerpo de la bomba, que es de color verde, y en la válvula de descarga, que se encuentra acá adentro, de color amarillo, es por donde el agua ingresa. ¿A dónde? Al acumulador. En el acumulador encontramos aire, que está siendo comprimido por el agua que ingresa. Y este aire es quien bombea el agua hacia la parte superior. Los materiales que utilizaremos hoy son los siguientes. Tenemos nuestra tubería de alimentación. Esta tubería mide 6 metros de largo y es una pulgada de diámetro. Recuerden que nuestra bomba de ariete es de una pulgada de diámetro. En el mercado pueden conseguir, o en las ferreterías pueden conseguir, dos tipos de plástico, liviano o pesado. Nosotros estamos trabajando con un plástico pesado. ¿Por qué? Porque tiene rosca. Tenemos los materiales listos para construir nuestra bomba de ariete. La bomba de ariete que construiremos hoy día es de PVC, plástico, y de una pulgada de diámetro. Pero vemos que no todo es plástico. Tenemos la válvula check de pie, tenemos la válvula check de paso y tenemos este reductor tipo campana, que es de 1 a 3 cuartos. Esto también es importante. Empezaremos por los materiales de PVC. Recordemos que estos tendrán que ser de plástico pesado. Encontramos plástico liviano y plástico pesado. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con rosca. No pegados, rosca. Pero nos falta el último elemento. ¿Cuál es? Nuestra botella de 3 litros. Esta botella va a funcionar como acumulador en la bomba de ariete. Sí, así como lo oyes. Una gaseosa, una botella de gaseosa de 3 litros. Como la que tomas con tu familia y en tu hogar. Recuerda no botar tu botella. Esta botella nos servirá para construir nuestra bomba de ariete. Las herramientas que utilizaremos hoy para la construcción de nuestra bomba de ariete de plástico será una lima, alicate, un desarmador plano, un clavo de una pulgada de largo, de 2 milímetros de espesor y un encendedor. Esta es la válvula de alimentación. Es una válvula simple, de una pulgada. Esta válvula es quien permite que ingrese el agua hacia la bomba de ariete. Y si en algún momento necesitamos llevar nuestra bomba de ariete a otro lado, simplemente cerramos la válvula. Ahora pasaremos a los niples. Los niples son conectores. Nos permiten conectar la válvula de alimentación, la T, el codo, válvula check de pie, válvula check de paso, la otra T, también con la campana, es una campana reductora. Nos permite conectar todos los accesorios y construir nuestra bomba de ariete. Recuerden, es importante, que los niples tienen que ser de una pulgada, de PVC pesado y puede ser de 2 o 1 y medio de largo. 1 y medio o 2 pulgadas de largo. Recuerden que los niples necesitan llevar teflón. El teflón es quien permite que los accesorios de la bomba sean construidos de una manera segura. Esto no deja que haya pérdidas de agua, fugas de agua. Vamos armando nuestro primer niple en la válvula de alimentación. Ahora tenemos el otro lado del niple. Vamos a poner el teflón. Recuerden que el teflón se pone en el mismo sentido en el cual se enrosca. No mucho. Ponemos el otro accesorio. ¿Cuál es? La T. Hasta ahora no estamos utilizando ninguna herramienta más que nuestras manos. Ya está. Para agilizar la construcción de nuestra bomba de ariete, pondremos el teflón en todos los niples. Recuerden, el teflón tiene que ir en la misma dirección en la cual se enrosque el accesorio. Es importante. También recuerden que los niples son de una pulgada de diámetro. Puede tener dos, dos y medio o si quieren una pulgada y media de largo. Y como último accesorio al cual le ponemos teflón es nuestro reductor tipo campana de PVC de una a media. En la parte de la rosca que es de media pulgada irá nuestra válvula de salida. Y esta válvula es donde ingresará la manguera, que es nuestra tubería de descarga. Ya que hemos terminado de poner teflón a todos los niples, podemos seguir uniendo todas las partes de la bomba. Nos quedamos en la T. Cogemos un niple, el cual ya está con teflón, y vamos uniéndolo a uno de los extremos de la T. Tenemos otro niple, lo colocamos en el otro extremo de la T. Nuestro coge 90 grados y lo colocaremos en uno de los extremos de los niples que van con la T, pero en el extremo que va en la misma línea con la válvula de alimentación. El codo tiene que ir mirando en la misma dirección que la T, hacia la parte superior. Cogemos nuestro otro niple y lo conectamos en la parte superior del codo y vamos enroscándolo en nuestro codo. Recuerden, el niple está mirando en la misma dirección que el otro niple, hacia la parte de arriba. Ahora cogemos la válvula check de pie. Es importante que tiene que ser de la marca SIM. Es de una pulgada, acá vemos una pulgada de diámetro. Y un detalle importante, esta válvula tiene una flechita, tiene que ir hacia abajo, va hacia abajo. Ahora la enroscaremos. Seguimos con la válvula de paso. Esta válvula de paso es de una pulgada, también de la marca SIM. Esta válvula también lleva una flecha y la flecha va indicando hacia la parte superior, hacia la parte de arriba. Seguimos armando nuestra bomba. Seguimos con la T. La T va a ir en esta posición, sobre el niple. Cogemos nuestro siguiente conector, que viene a ser el niple. Y esto va conectado en la parte superior de la T. Ajustamos hasta que sintamos que ya esté duro. Ya está. Ahora, para llegar al acumulador, necesitamos nuestro reductor tipo campana, de uno a tres cuartos. La parte de una pulgada obviamente va conectada al niple de una pulgada. Por este orificio de acá, saldrá el agua bombeada. Pero para poder conectar una manguera, para poder conectar un caño, vamos a conectar nuestro reductor tipo campana, de una a media. pulgada. Ahora tenemos nuestra válvula de salida. Esta válvula de salida va en el reductor tipo campana, en la parte que va media pulgada. De igual manera la enroscamos. Tenemos la bomba que está construida, pero falta el último elemento. ¿Cuál es? La botella de plástico. Finalmente tenemos nuestra botella de plástico. Este es nuestro acumulador. Pero esta botella se insertará en el reductor de campana, de esta manera. Lo bueno es que este reductor es de fierro. Sus dientes son de fierro. A la hora que estaremos enroscando la botella, el fierro morderá el plástico y estos se podrán presionar dentro del reductor y quedarán fijos. El pico de la botella tiene unos dientes para que la tapa pueda enroscarse. Estos dientes no permiten enroscar bien en el reductor tipo campana. Lo que haremos ahora es limar un poco los dientes. Hemos rebajado un poco los dientes del pico de la botella. Ahora sí, está lista para poderla insertar en el reductor tipo campana en la parte tres cuartos. Seguimos insertando la botella en el reductor. Es un poco difícil porque la bomba se me mueve un poquito. Necesitaremos algo de ayuda. Acabamos de colocar nuestra botella de plástico, el acumulador. Creo que la hemos aplastado demasiado. Un pequeño detalle. Cerramos la válvula de salida. Cerramos la válvula de alimentación y soplamos. Tenemos la bomba construida en nuestro acumulador. Recuerda que había aire en el acumulador. Para poder asegurarnos que el aire se mantenga durante el funcionamiento de la bomba, vamos a hacer un pequeño agujero. ¿En dónde? Justo aquí, debajo de la válvula de paso. En algunos casos podemos utilizar una broca de 2 milímetros, pero no en todos los sitios tenemos electricidad para que funcione nuestro taladro. Así que nosotros utilizaremos un clavo delgado. Un clavo delgado que tiene 2 milímetros de espesor. Lo calentamos. Puedes usar una vela, puedes usar papel periódico quemado. Y una vez que esté caliente nuestro clavo, vamos a hacerle el pequeño orificio. Y una vez ya hecho el orificio, nuestra bomba está completa. Nosotros recomendamos tener una compuerta en la parte superior de la tubería de alimentación, para poder instalar nuestra bomba en la parte de abajo de la tubería sin mojarnos ni tener problemas con el agua. En este caso, porque la instalación ya está hecha, nosotros no tenemos la compuerta en la parte superior. Así que tendremos que instalar nuestra bomba con el agua fluyendo. Ahora nuestra bomba se instalará en la tubería de alimentación. Con nuestra bomba lista conectamos nuestra manguera de descarga. Ahora sí, conectar nuestra manguera hasta la parte superior de esa torre Instalamos la tabla para que se pueda apreciar mejor la bomba Sin embargo, nosotros recomendamos estabilizar la bomba para que no se vaya de un lado a otro Poniéndole ligas o poniéndole ladrillos, pesos a los costados Para poder hacer funcionar nuestra bomba de ariete, recomendamos tener cerrada la válvula de salida Esto no es una fuga, este es el orificio que hicimos con el clavo Por ahí ingresará pequeñas burbujas de aire ¿Y de qué manera activamos nuestra bomba de ariete? Presionando el disco de la válvula de pie hacia abajo Durante el funcionamiento de la bomba de ariete Es normal ver que se derrame agua por los costados Es parte del funcionamiento Pero esta agua se puede redistribuir hacia las zonas bajas Ahora haremos funcionar la bomba de ariete Abrimos la válvula de alimentación Recuerda que activamos presionando hacia abajo la válvula de derrame Una vez la bomba funcionando, abrimos la válvula de salida Tenemos la bomba de ariete de plástico De igual manera, abrimos la válvula de alimentación Y activamos la válvula de derrame Ya está funcionando Y abrimos la válvula de salida Las dos bombas tienen el mismo principio de funcionamiento Los acumuladores La válvula de derrame La válvula de descarga Claro, una bota más agua que la otra ¿Por qué? Porque esté más grande Se utiliza fierro Una de las propiedades del fierro es Que es más rígido, más duro El plástico no es tan rígido como el fierro Pero es mucho más barato Esta bomba de ariete de plástico Utiliza materiales que tú y yo podemos conseguir En la ferretería de la esquina de la casa Por cada metro de caída te puede bombear hasta 5 metros de altura Y utiliza una botella de plástico como acumulador Es fácil de hacer Esta bomba puede ser la solución para muchos hogares en nuestro Perú Es una bomba de fácil construcción y súper económica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video